Buenos días para todos. Bueno, desde ya en primera instancia agradecerle a todos los que colaboraron con la compra del numerito que para la peña es muy importante porque nos ayuda a subsistir. Por otra parte, bueno, vamos a arrancar, vamos a hacer la cortita y el pie. Nosotros estamos desde la boca acá esperando el superclásico para disfrutarlo y ojalá que podamos ganar. Bueno, vamos con el tercer premio que es una camiseta firmada por Cavani. Vamos, muchachos. Alejandro Emanuel Valiente, de Gobernador Crespo. Muy bien. Bien, perfecto. Alejandro Emanuel Valiente, de Crespo, el tercer premio, la camiseta de Cavani. Bueno, muy bien, vamos con el segundo premio. Una camiseta firmada por todo el plantel de Boca. Vamos, pato. Vamos. María Rosa Chiana. Madre lana. María Rosa Chiana, de San Justo. Perfecto. La camiseta firmada por el plantel de Boca. Y bueno, vamos con el premio más importante que es una platea más del traslado. Vamos a aclarar esto. El partido va a ser a definir por la peña porque tenemos que ver y coincidir ciertas cosas que, bueno, después se lo vamos a dar. Y el ganador es Daniel García. Daniel García. ¿De dónde? Eso lo dice. Ahí estamos. Bueno. No dice dónde es. Calculamos que es San Justo por la característica. Y bueno, Daniel García ganó la platea más el traslado para venir a ver un partido acá en la bombonera. Gracias a todos. ¡Buenos bocas! ¡Buenos bocas! ¡Buenos bocas! ¡Buenos bocas! ¡Buenos bocas! ¡Buenos bocas! ¡Buenos!